Hola, bienvenidos a Perdido Entre Libros. Hoy les voy a hablar de Meridiano de Sangre del escritor estadounidense Cormac McCarthy. De McCarthy ya había leído la carretera y terminé yo deprimido por la forma en que el autor narra la violencia y el caos que los seres humanos somos capaces de generar. Pero ese sentimiento es solo la cuota inicial de lo que siento ahora que terminé Meridiano de Sangre. Es sin duda un gran libro, pero que te hace sentir el horror de la guerra, de la violencia, de la capacidad que tenemos para infringir dolor a los otros seres vivos. Porque no solamente es la violencia entre los hombres, sino contra los animales y contra la naturaleza. Violencia que llega al punto de extinguir especies. Este libro sobrepasa lo que llamamos un libro de horror, es horror puro. La sangre, el salvajismo, los asesinatos, las torturas, están en cada página y terminan impregnando al lector en cada uno de sus poros. Gran parte de la historia se desarrolla entre 1849 y 1850, años posteriores al final de la guerra entre México y Estados Unidos. Época en que los ejércitos estadounidenses buscaban consolidar su posición en las nuevas fronteras entre estos dos países. El protagonista del libro es un joven de 16 años que termina alistado en un grupo de mercenarios dedicado a la caza de apaches. Ellos reciben dinero a cambio de las cabelleras de estos indios. Uno de los grandes aciertos del autor es no tomar partido, no mostrar buenos o malos. Acá todos son violentos por naturaleza. Los indios se ensañan en sus emboscadas contra los hombres blancos y estos, a su vez, acaban con todo a su paso. Indios, animales, naturaleza. Otro de los protagonistas es el juez Holden, un hombre de gran tamaño físico sin un solo pelo en el cuerpo. Holden, a través de sus discursos persuasivos, va atrapando, envenenando y llenando de rencor y violencia a los que lo acompañan y también al lector. Este juez es la maldad pura, es la representación del demonio y no solo el que viene afuera, sino el que tenemos por dentro. Un libro duro, difícil de leer, con el que uno termina apesedumbrado, hastiado y preguntándose si en realidad somos tan violentos o esto es solo ficción. Ahora vamos con los ojos cerrados de la española Edurne Cortella. Gracias y sigan leyendo.